Según el diputado Brooklyn Rivera del Partido Indígena Yátama, es una irresponsabilidad que el gobierno se encuentre realizando las festividades de mayo ya en Bluefield, sobre todo, que estamos ante una pandemia el cual amenaza con contagiar a las personas quienes se aglomeren en este tipo de actividades folclóricas. Definitivamente que hay irresponsabilidad de parte del gobierno, falta de conciencia, falta de respeto a la vida, porque está promoviendo que haya más conglomeración de gente y en unas fiestas tradicionales que ahí se amontona la gente y actúa de una forma ahí un poco desenfrenada por la alegría. Entonces, aquí realmente nos lleva a que haya contagios, ¿verdad? Porque no solo gente de la costa va a estar, llegan gente del resto del país a disfrutar de la festividad, pero más de uno puede llevar el virus. El diputado Rivera asegura que se mantiene la zozobra en las comunidades indígenas del Caribe en cuanto a la invasión de colonos. En las comunidades pasa situación constante de asedio por los grupos armados de los colonos. Ahí no se preocupa el gobierno por los problemas de la gente, por las necesidades de la gente. Entonces, lo único que le interesa es decir que está todo normal, no pasa nada y que minimiza la pandemia. La pandemia, que es una amenaza seria que se expone, imagínate, miles y miles de gente mueren cada día a nivel del mundo. Y este gobierno, ahora que estamos en un momento de crisis donde va aflorando más contagios, más afectados, no hay ninguna medida, como que estamos en una situación tranquila, normal y ni siquiera los muertos que van incrementando eleva la conciencia de las autoridades. Para Noticias 12, Castalia Zapata.